¡Gracias! 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 Reúnen las tres seguridades, la física, la administrativa. Está avanzando, ya se notan los resultados. ...que tenían al comienzo de su mandato. Muy buenos días a todos, los empresarios españoles y los peruanos que me acompañan, a las autoridades, a la CEOE, a la ministra, secretaria de Estado de Comercio, a mis colegas, el ministro de Economía y el canciller de la República, nuestro embajador en España, que está con nosotros también, ex canciller de la República. Primero, que desde mediados de los 90 o principios de este siglo, el Perú mantiene una tasa de crecimiento con oscilaciones que está alrededor del 5 o 6%. Como dijo la secretaria de Estado, ha habido alguna frenada en los últimos dos años, que se debió principalmente a la caída de las cotizaciones de los metales debido a algunas incertidumbres en China, pero estamos empezando a salir de eso. Y, obviamente, también ha habido la caída bastante estrepitosa del crecimiento en Brasil y eso tiene un efecto. También vemos que es un país con muy poca inflación. En la entrevista que me hizo el país decía que estamos entre 11,5% de inflación y 12%. Lo que yo les dije es 1,5% y 2%, pero el periodista escuchó, le puso 10 más como se trata de América Latina. Pero estamos realmente alrededor de 2% de inflación. La cifra de la deuda pública es alentadora. Cuando empezamos en el 2001, la deuda pública era 54% del producto. Hoy es alrededor de 22% del producto. Y si se netea a las reservas fiscales, estamos más cerca de 14, 15%. O sea, tenemos muy poca deuda, lo que nos da una buena oportunidad para el futuro, para invertir en infraestructura pública en la medida de lo necesario. Las exportaciones han cambiado dramáticamente. En el año 2000, el Perú exportaba 6 mil millones de dólares, o sea, nada. Y llegamos en los momentos cumbres del auge. Hace 3, 4 años atrás llegamos a casi 50 mil millones. Y la mayor parte de ese efecto no es precios, es volumen. Volumen de productos mineros, agroindustria. Claro que con la caída del cobre, del oro y del zinc, después ha habido un reajuste que se está superando en este momento. Y finalmente, la última cifra que está ahí es el índice de pobreza, que ha tenido la misma tendencia que el índice de la deuda pública. La pobreza era 54% de la población en el año 2001 y hoy es más o menos 22%. O sea, yo no sé si hay una ley económica o no, pero las cifras de pobreza y de deuda pública son absolutamente paralelas. Nos dice quizás algo que para reducir la pobreza hay que tener menos deuda pública. Sería una buena pregunta para un examen de economía. Ahora, sí, pero como no vemos nada, yo diría que los que, pero se tienen que poner a la... Además, tienes un cuadro ahí mostrando que somos mucho mejor que los otros países y eso no, eso los diplomáticos no aconsejan poner ese tipo de cuadros. No, yo diría que qué ha pasado en el último año, para ponernos al día, han sido dos cosas que todos conocen bien. El tema de las inundaciones, saludes, lo que llamamos el niño costero, que tuvo cosas buenas en el sentido de que solidarizó al país en este esfuerzo. Una sola fuerza fue el lema. Hubo un tremendo entusiasmo en todo el país de ciudadanos de a pie, de políticos, de las iglesias, de todos lados para apoyar. Yo creo que eso ha sido muy importante y ahora tenemos el plan de reconstrucción, que a lo largo de los próximos dos años, más o menos, va a costar 6.500 millones de dólares, o sea, unos 6.000 millones de euros más o menos, eso viene a ser un 3% del PIB más o menos. Ya, ahí está. Sí, también algo se ve. En fin. Pero, ¿en qué consiste este plan de reconstrucción? Y lo estamos organizando en este momento. Primero, en cosas obvias, mejora de carreteras. Es reconstrucción con cambio, para no repetir lo de antes. En carreteras, hay un paquete, que no sé si será un paquete o dos, de doscientos y pico puentes. O sea, va a haber mucho trabajo. Y estamos impulsando la canalización y escalonamiento de los ríos de la costa, que siempre son un problema cuando llueve mucho. Hay un plan de vivienda, que todavía está en elaboración, pero que es urgente, porque tenemos a decenas de miles de personas en casitas transitorias, sobre todo alrededor de Piura. Y después, como una parte indirecta del plan de reconstrucción, está el programa de inversión en agua potable y saneamiento, que es muy importante para el gobierno en general. La segunda cosa que ha ocurrido, como todos ustedes saben, es el escándalo asociado con el nombre de Odebrecht. En realidad, es algo que viene de Brasil, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Perú está indirectamente vinculado a esto. Lo importante es que aquí estamos haciendo una limpieza. La otra cosa importante es que hay un costo, porque los proyectos se atracan. Hay un costo económico, es más o menos entre medio por ciento y uno por ciento del producto. Pero también hay una oportunidad de que empresas que no han estado en los proyectos los adquieran. Y estamos ya cerrando varios de esos proyectos. Los grandes proyectos que no están necesariamente asociados con eso son la línea 2 del metro, que está atrasada. Estamos discutiendo cuánto es culpa nuestra y cuánto es culpa de los otros. Pero, en fin, yo creo que se puede arreglar. Y el otro es el gasoducto al sur, que se ha tenido que interrumpir por el efecto en la financiación de las noticias de Odebrecht, que impidieron que los bancos cerraran la financiación. Pero otros proyectos están yendo adelante muy bien, como la refinería de Talara en el norte del Perú. Ayer se cerró la financiación con la ayuda del CESE y del mercado de bonos, donde colocamos 2 mil millones de dólares ayer. A 15 años y 30 años. 15 años y 30 años. ¿Y qué tasa? Fue 4,75 y 5,25. Ya. Es en dólares. En dólares. Y es la emisión corporativa más grande que se ha hecho en el Perú. Sí, es cierto. Cuando se hizo camisea hicimos una emisión de 800 millones de dólares. Eso fue en el año 2004, más o menos. Estamos en el tema de la deuda, manejando las cosas para reducir nuestra exposición en divisas y aumentar el porcentaje en soles. Se ha prepagado a varias instituciones internacionales, convertido la deuda en el mercado interno a soles a 20, 25 años. Eso todavía no lo hemos hecho, presidente. Pero ya le prepagaste. No, todavía no lo hemos preparado. Pero ya le dijiste que le vas a preparar. Entonces, mejor prepaga y haz la operación. Y en cuanto a los otros proyectos que tenemos, está pues el tema minero, que es importantísimo. Ahí hay cuatro o cinco minas que están ya muy adelantadas. Visité una el otro día, ya está todo el diseño. Hay un inmenso interés de grupos chinos en algunas de estas minas. Toromocho, por ejemplo, que es una mina de China Aluminum, que está encima de Lima. Está en una rápida expansión. El Grupo México, que tiene dos minas grandes desde hace tiempo, Toquepala y Coajone, está expandiendo. Acabamos de cambiar los estándares ambientales que eran irreales para fundiciones y refinerías. Y con los nuevos estándares, el Grupo México está pensando en duplicar su fundición en el Perú, que es la fundición de cobre más grande de Sudamérica. Otros proyectos, tenemos una larguísima lista, no los quiero cansar con todo eso. Pero estamos tratando de darle un impulso a relativamente nuevas actividades. La agroindustria, está la siguiente etapa de Chavimochic, que también estuvo enredada en estos problemas que mencioné, pero que va a ir adelante. Queremos fomentar la construcción de parques industriales y con el ducto de gas al sur se van a abrir varias oportunidades también de masificación del gas. Unión Fenosa está promoviendo eso con un sistema de transporte, ducto virtual, que vamos a inaugurar unos días en Arequipa. Ya la primera etapa está funcionando. En electricidad, tenemos un superávit de electricidad que se debe al hecho de que varias minas se postergaron. Tenemos unos 6, 7 mil megas que están ahí esperando y que se pensó que se iban a exportar a Chile, pero Chile está ya virtualmente autosuficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar eso para promover industria en el Perú. Las tarifas son bien bajas. Los clientes libres pueden estar pagando 3, 4 centavos kilovatora y los domésticos, bueno, pagan más porque hay más impuestos, etc. Pero en electricidad estamos bien y he pedido una revisión del esquema para que el sistema de fijar el precio una vez al año se cambie a un sistema semanal o mensual para darle más flexibilidad a las empresas. Ahora, cambiando de la economía a la gobernabilidad, no mucha gente dice cómo es posible que el gobierno de PPK trabaje con un congreso que no lo quiere tanto, ¿no? Pero eso es más bien cuestiones atmosféricas. Hay puyas y siempre hay con los congresos. El presidente del gobierno aquí está en este momento ahí en el parlamento explicando cosas. Me recuerda mucho lo que pasa en el Perú, pero eso no necesariamente significa mucho, ¿no? Después de todo el Congreso nos aprobó el gabinete, nos aprobó las medidas legislativas, la mayor parte de las cuales han sobrevivido el escrutinio posterior. Y yo creo que al final el Perú es gobernable, ¿no? Hay gente, si uno lee los periódicos, que dice otra cosa, pero son en su mayoría columnistas que viven un poco del quehacer y del escándalo más que de la realidad. Y finalmente algo sobre América Latina, porque después de todo somos un país de América Latina. No somos el país más importante, somos un país mediano. Los dos importantes, México y Brasil, se llevan los dos tercios del producto de la región. Y en la costa Pacífico Sur, Colombia, Perú, Chile, si los juntáramos, si estamos los tres en la Alianza del Pacífico junto con México, esos tres países juntos son algo más de 100 millones de población, algo más de un trillón americano de producto. Lo que tenemos que hacer es abrir más las fronteras. Con Chile hay un comercio importante y de relativamente fácil trato y transporte. Con Colombia no es así, porque Ecuador está entre nosotros y Ecuador frena tremendamente las fronteras. Eso, ahora que estuve con el nuevo presidente de Ecuador, es un tema muy importante que se podría abrir. Yo creo que hay buena disposición y de esa forma los cuatro países podrían estar económicamente integrados. En este momento, como Ecuador era o es del alba, no lo tengo muy claro todavía, pero por ahí anda. Es fashionable decir que Ecuador es otra cosa, pero yo creo que tenemos que integrar al Ecuador. Es geográficamente fundamental, en el Perú lo estamos haciendo, por ejemplo, con el oleoducto del norte, que tiene poca carga y va a transportar petróleo del Ecuador hacia el Pacífico. Entonces, de esa manera ya tendríamos en esa esquinita del mundo un grupo integrado de economías. Vamos a trabajar en eso. No les voy a comentar sobre Brasil ni México. Todos ustedes leen los periódicos, tienen operaciones ahí, lo conocen mucho mejor que yo. En el Perú, es fundamental que esos dos países regresen a un crecimiento fuerte y en realidad todos sabemos por qué no crecen tanto. Lo que pasa es que es bien difícil hacer las reformas que se necesitan hacer. En el Perú, las grandes reformas que necesitamos hacer son en el campo social, teniendo una educación más eficiente, promoviendo una reforma del sistema de saneamiento, cosa que ya se ha hecho, la legislación ya está, entonces ahora tenemos que trabajar en la organización y necesitamos reformar el sistema de justicia. El presidente de la Corte Suprema está con muy buena disposición para hacer eso, digitalizar todo, mejorar. En fin, son intenciones, pero lo vamos a ayudar en hacer eso. Y la otra reforma que necesitamos, en la cual está trabajando el ministro de Economía, es la simplificación administrativa. El gobierno anterior contrató 75 mil nuevos funcionarios públicos en el gobierno central. Completamente innecesario y nos embotellamos en duplicidades de funciones. El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, debe trabajar con la Ocinermin, con el de transportes con la Ocitran, y todo se atraca. Ese modelo es algo que hay que repensar. Eso fue algo que se pensó hace 35 años, se dijo, bueno, tienen que ser independientes, entonces tenemos una serie de islas administrativas que no responden bien a las necesidades. Entonces, algún día haremos una reforma ahí, me gustaría que fuese mañana, pero va a tomar un poquito de tiempo, pero es fundamental una reforma. Este viejo modelo, que es copiado de Estados Unidos en realidad, ya no funciona. Hay demasiadas islas, demasiadas funciones, demasiados organismos que se creen autónomos y al final no están respondiendo. ¿Cuál es la perspectiva? Yo creo que la perspectiva es muy buena. Habrá puyas, habrá fuegos artificiales, habrá editoriales en los periódicos, habrá planas de prensa amarilla, pero el Perú va a regresar a un crecimiento del orden del 5%, y claro, si los commodities se disparan, lo que parece altamente improbable, podríamos llegar a más. Y estamos trabajando un poco por todo el mundo. Mi primer viaje fue a China, fue muy exitoso. Ahora estoy en Europa, pero básicamente estoy dedicado a trabajar en el Perú, donde hay muchísimo que hacer.